Hola, yo soy Merchi de los talios apartamentos Rodaira Mardosa y hoy estamos en la ría de Aldán. Si veis por ahí, eso todo son las bateas donde crecen los mejillones y estos son los barcos que se dedican a recoger y hacer las labores todas de mantenimiento de las bateas. Bueno, las aguas de Galicia son muy fríes, pero si venís a las playas de la ría Aldán, el agua está un poquito más caliente. Es una ría más cerrada, entonces el agua está un poquito mejor. Al final del muelle de Aldán hay un sitio para comer de rechupete. Se llama la de Diego o bar muelle. Y es este de aquí. Pues os voy a leer un poco lo que hay en la carta. Navajas, mejillones, pulpo, pimientos de padrón, empanada, chinchos y soubas, que son pescaditos pequeños, sardinas pequeñas y jureles pequeños, cachelos, que son las patatas cocidas con piel típicas gallegas, y ensalada. Pues estos son los chinchos, que son los jureles pequeñitos. Y aquí tenéis los pimientos de padrón. Algunos pican, e otros no. Los chinchos se comen con la mano, eh, nada de comer con tenedor y cuchillo. Esto con la mano. ¡Qué ma! Pues este es el paseo del marísimo de Aldán. Y aquí está el bar a Pinela. Hola, son Diego. Esperamos vos no bar muelle en la Pinela. Gracias. Gracias.